A continuación de la etiqueta Doctype voy a meter dos etiquetas más, donde veréis que tenemos etiquetas como Doctype que se abren y se cierran a ellas mismas. Y luego tenemos etiquetas que requieren una etiqueta para abrir y otra para cerrar, como por ejemplo la etiqueta de HTML. Así que voy a escribir una vez más menor que y mayor que y dentro de menor que y mayor que voy a escribir HTML. Y esa es la etiqueta de apertura de HTML. Y a continuación, abajo, por ejemplo en la línea siguiente, en la línea 3, voy a escribir menor que, atención, barra HTML. Y con esto, lo que estoy haciendo es decirle al programa que en la de arriba, en la número 2, empieza HTML y en la número 3, acaba HTML. Hay un montón de etiquetas, ahora lo veréis, en HTML que son iguales. De esta manera, por tanto, puedo especificar dónde empieza un título, dónde empieza un parágrafo, dónde empieza esa tabla, dónde empieza un lo que sea, dónde acaba el título, esa tabla, este parágrafo o lo que sea. HTML, la base de funcionamiento son las etiquetas, no os va a costar mucho acostumbrados. Me voy a hacer un poco de hueco, me voy a hacer un poco de hueco, voy a hacer un espacio entre la línea 2 y la línea 3. Recomendable, que no obligatorio, pero sí recomendable, voy a hacer una sangría, hago una sangría pulsando el tabulador. Por favor, no se os ocurra pulsar tres veces en la tecla de espacio, tabulador, mucho mejor. Veréis más adelante por qué. Y lo que voy a hacer es poner otra etiqueta. Un archivo HTML, su estructura básica, y esto que os voy a decir sirve para siempre, no solo para este proyecto, sino para todos los proyectos, tiene una cabeza y un cuerpo. Os estaréis diciendo, está de coña, pero no, estoy hablando en serio. Por tanto, para poner la cabeza, lo que voy a hacer es abrir una etiqueta y voy a poner ger. Otra cosa que os voy a decir, si sabéis inglés, ya sabéis medio lenguaje de programación. Y ya que he abierto la cabeza, lo que voy a hacer es cerrar la cabeza. Siempre, siempre, igual. Si la etiqueta head abre la cabeza, la etiqueta barra head cierra la cabeza. Todas las etiquetas funcionan igual. Por tanto, sabéis una, sabéis ya cómo funcionan todas. A continuación, voy a abrir otra etiqueta para empezar el cuerpo, body, evidentemente. Y, por supuesto, a continuación lo voy a cerrar. De tal manera que lo que escriba dentro del head será la cabeza del documento HTML. Lo que escriba dentro del body será el cuerpo del documento HTML. Vosotros preguntaréis, ¿y cuál es la diferencia entre la cabeza y el cuerpo? Es muy sencillo. La información que se pone dentro de la cabeza es información que se envía al navegador, que tú no ves como usuario humano, sino que se está enviando a la máquina. Y la información que se pone dentro del body es la información que te va a llegar a ti como humano. ¿Qué información se envía en la cabeza que yo no tenga que ver? Mucha. Por ejemplo, el sitio de la página. Por ejemplo, las etiquetas de detección. Por ejemplo, la edificación de los caracteres en UTC8. Hay mucha información que vamos a poner dentro de esa cabeza. Por ejemplo, algunos scripts en JavaScript también se van a meter dentro de la cabeza. Y todo aquello que sean títulos, tablas, maquetaciones, lo que sea, se va a poner dentro del body. Guardar, ya sabéis, a cada momento. Guardar. Recargamos en el navegador. Y vamos a seguir un poco frustrándonos, viendo que si recarga en el navegador realmente no pasa nada. El navegador no me dice, ¿esto es la cabeza? ¿esto es el cuerpo? No. Muchas de las etiquetas que vamos a ver son etiquetas estructurales. Quiere decir que no tienen representación visual, sino que marcan la estructura del documento. En un principio decís, bueno, si no tiene representación visual será que no es importante. En absoluto, al contrario, son muy importantes.